En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con suma de números de hasta cuatro cifras llevando una vez. Para poder explicar lo que es este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que en la suma con números de cuatro cifras, no olvides sumar el uno que se lleva ya sea a las decenas, centenas o a las unidades de millar. Hay que tener presente eso, como por ejemplo, venimos nosotros y vamos a empezar primero con el literal ano, vamos a echar el piquete por aquí, como decía mi abuelito, no hay que perder de vista, colocar lo que son las unidades, las decenas, centenas y unidad de millar. Vamos a empezar primero con 8149, tenemos nueve unidad, cuatro decenas y una centena y ocho unidades de millar. Colocamos la comanda, hay que perder de vista eso también. Ahora, en el siguiente tenemos tres unidades, dos decenas, seis centenas y una unidad de millar. Ahora, vamos a efectuar la suma de la siguiente manera. Venimos nosotros y lo vamos a explicar así. Aquí tenemos nueve más tres, si nosotros decimos nueve más tres, ¿cuánto es? Sería doce. Ahora, pongo este dos y llevamos uno, que lo vamos a colocar en las decenas, lo vamos a dejar arribita, el que llevamos. Luego decimos uno que llevamos, más cuatro sería cinco y cinco más dos es siete, no quedaría siete decenas. Ahora, hoy vamos con la centena, tenemos uno más seis es siete y vamos con la unidad de millar, ocho más uno es nueve y colocamos coma. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar nueve mil setecientos setenta y dos. Ahora, nos vamos a echar el mismo piquete con el literal B, chicos, siempre colocando lo que son las unidad, decenas, centenas y unidad de millar. Ahora, decimos cinco unidades, cuatro decenas, tres centenas y nueve unidad de millar. Ahora, colocamos la coma, ahora vamos con tres unidades, ocho decenas y cuatro centenas. Y vamos a efectuar la sumita. Ahora, decimos cinco más tres, ese va a ser igual a ocho. Y cuatro más ocho, pongámoslo por aquí, pochico, cuatro más ocho, y ese va a ser igual a doce. Entonces, pongo este dos aquí y llevamos uno, y lo llevamos en la centena. Así de fácil. Ahora, luego decimos uno más tres sería cuatro y cuatro más cuatro es ocho. Y por último decimos, como aquí no tenemos unidad de millar, bajamos el nueve y colocamos la coma. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta nos va a dar nueve mil ochocientos veintiocho. Ahora, en el caso del literal C, lo vamos a hacer por aquí. No hay que perder de vista que este es el literal A, entonces este sería el literal B, pongámoslo por aquí, pochico, para que no se pierdan. Y vamos con el literal C. Y nos echamos el piquete, siempre colocando las unidades, decenas, centenas y unidad de millar. Ahora empezamos. Tenemos cinco unidad, tres decenas, una centena y ocho unidad de millar. Colocamos la coma. Ahora luego decimos nueve unidades y dos decenas. Y vamos a efectuar la suma de la siguiente manera. Empezamos con las unidades, siempre se empieza de derecha a izquierda. Cinco más nueve sería, veámoslo por aquí, pues cinco más nueve. Ah, cinco más nueve es catorce. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos este cuatro aquí y este uno es el que llevamos. Y lo vamos a poner en las decenas. ¿Qué te parece? Ahora, luego decimos el que llevamos que es uno más tres es cuatro. Y cuatro más dos es seis. Como aquí no hay centena, solamente lo bajamos, el uno. Y como aquí no hay unidad de millar, entonces solamente bajamos el ocho. Y colocamos la coma. Por lo tanto, podemos decir nosotros que la respuesta del literal C es ocho mil ciento sesenta y cuatro. Ahora, en el caso del literal D, nos vamos a echar el piquete por aquí, ¿verdad? Como decía mi abuelito. Siempre colocando lo que son las unidades, las decenas, las centenas y unidad de millar. Empezamos. Tenemos ocho unidades, cero decenas, tres centenas y cinco unidad de millar. Colocamos la coma. Ahora, vamos con el siguiente que tenemos nueve unidades. Y vamos a colocar la operación. ¿Qué vamos a hacer? Es una suma. Luego decimos, empezamos de derecha a izquierda. No hay que perder de vista eso. Ocho más nueve. Bueno, si nosotros hacemos ocho más nueve, eso nos va a dar diecisiete. Colocamos el siete aquí. Y este uno es el que vamos a llevar en la decena. Ahora, el uno que llevamos en la decena, más cero, es uno. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, sencillo, solamente bajamos ese uno que nos dio a la hora de sumar. El que llevamos uno más cero es uno. Y como aquí no hay, pues solamente bajamos ese uno. Ahora, luego decimos aquí, como no hay centena, lo bajamos. Y como no hay unidad de millar, lo bajamos. Colocamos la coma y, por lo tanto, la respuesta nos va a dar cinco mil trescientos diecisiete. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito. Siempre colocando lo que son las unidades, decena, centena y unidad de millar. Empezamos. Tenemos dos unidades, tres decenas, seis centenas y dos unidades de millar. Ahora, en el siguiente tenemos cinco unidades, seis decenas, cinco centenas y tres unidades de millar. Y nos vamos a echar la siguiente sumita. Empezamos siempre con las unidades. Decimos dos más cinco es siete. Tres más seis es nueve. No hay que perder de vista que vamos de derecha a izquierda. Hoy vamos con la centena. Seis más cinco. Ah, seis más cinco. ¿Cuánto es? Es once. Este uno es el que vamos a poner aquí. Y este uno lo vamos a poner y lo vamos a llevar en la unidad de millar. ¿Qué te parece? Ahora, luego decimos el uno que llevábamos. Más dos es tres. Y más tres es seis. No hay que perder de vista de que hay que colocarle la coma después de la unidad de millar. Siempre se nos va la piscucha, como decía mi abuelito, que no se nos olvide eso. Y por lo tanto, la respuesta nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar seis mil ciento noventa y siete. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.